All right, familia, ya tú sabes, Burning TV, sexto programa, segunda temporada, La Crema. Tenemos material fresco. El señor Cosme nos trae la entrevista que les hizo a The Original Wailers el pasado 25 de febrero en la sala Penélope OK. También tenemos videoclip subtitulado. Y estuvimos con Barba Sound, con quien hablamos de sus 10 años de aniversario. Y cómo no, la Young Session, esta vez con Smoka Sound, The Champion Sound. Nos fuimos a Barcelona a cubrir el evento de Spanabis para la sección canábica. Y cómo no, los corresponsales. No puede faltar, esto es Burning TV, ya tú sabes, puro fuego privo. ¡Bienvenidos a Burning TV! Estamos a día 25 de febrero, celebrando el aniversario número 69 del nacimiento de Bob Marley, de King of Reggae. Y para celebrarlo nos visitan a la capital de Original Wailers. Así que aquí está Burning TV para contártelo, para hacer unas entrevistas, para sentir las vibes del concierto. Vamos a disfrutarlo. ¡Burning TV! ¡Ron it! ¡Ron it! ¡Burning TV! Aquí estamos con The Original Wailers. First of all, welcome to Burning TV. Thank you very much for your time. No respect. They are doing a tour here in Spain, promoting The Original Wailers with Al Anderson, Tyron. How do you feel this tour with The Original Wailers? First of all, I'd like to thank all of you people for coming down and giving us the opportunity to express our views on our music and our personal lives with music here in Spain. We're really happy on how things are going. It's been a really successful tour for us in terms of audience response. They are also promoting another album. It's called Say My Name. Can you tell us about it? Rohan introduced me to Chet about four or five years ago. We had never really had a singer that made me feel like, outside of Bob's work, that it was merit to put a stamp on and say, okay, this is it. You know, this is how I want to hear this music sang. I had the opportunity to meet Roh in 2006. We went on a really nice tour of Brazil, South America, Chile, Argentina, and it was really successful. The singer at that time was Junior Marvin, and he decided to just depart without anybody knowing on tour. And so we were stuck for a singer. And so then again, I called Roh, I said, Roh, we got to get somebody and make this happen. So we said, it's Chet. And Chet's group was opening for the Original Whalers. I saw him performing. I heard his group, and I was like, wow, this guy can sing, and he's got songs, and he's being himself. And he said he just wanted to continue to work with his own projects and whatever he could do to help. And he gave me a CD. And so then 2013, he opened for us again, and I was like completely, it was sealed that eventually that we would have the opportunity to work and make this dream of mine of putting a correct group together musically that would work for the people. And they could see the ability of his songwriting, his singing, and at the same time, you know, we can always sing along with the crowd with the songs differently from the Bob Marley and the Whalers catalog. I love his CD. It's called Saying My Name, produced by Chet and Rowan Reed. How is the feeling of being the voice of the Original Whalers? The original voice for the Original Whalers is and will always be Bob Marley. Not just Bob Marley, but Peter Tosh, Bunny Whaler. I respect. Those are the original voices. In this time, because of the friendship and the love for the music that Bob Marley put forth, when Al Anderson called me, I said I'm ready, I'll come and I'll help you as best as I can. Nada, para mi gente de habla hispana, ya saben que los quiero y aquí representando, ya saben. Eso es, ahí lo tenemos, castellano puro, perfecto. Say My Name fue un proyecto que iniciamos Rex y Rowan Reed. Lo grabamos la mitad en la Florida y la mitad en Jamaica. Lo grabamos en el mismo estudio que Bob Marley había grabado todos los éxitos de él antes de él construir Tuff Gun. Hay unas canciositas que van hacia la lucha y ciertas cosas, pero que esto ya va más o menos para Lovers Rock, para ese mood, ¿tú me entiendes? Ahora que nosotros somos los nuevos integrantes de The Original Whalers, ahora vamos a producir todo entre nosotros. Bueno, pues ya sabéis, Say My Name, chequeadlo, buscarlo, Lovers Rock, ya habéis escuchado. Y no se olviden también que tenemos a Rowan Reed, el CD de él que se llama Rifle Road, que está a la venta ahora mismo. El nombre del nuevo álbum de The Original Whalers es The Miracle, The Miracle es lo que se llama, y nos hicimos en 2013 y nos hicimos un Grammy nomination de los 55th Academy Awards en California. Todos sabíamos que Jimmy ganaría, porque Jimmy tiene honores que no uno en este negocio tiene, y nos respetamos y saludamos por su música fantástica. Quiero decir que The Original Whalers, el nombre de The Original Whalers, viene de la intención de hacer la música de Peter, Bob y Bunny una realidad para las personas que vean hoy. Hay otro grupo llamado The Whalers, donde hay mucha confusión, y hay una chica que está produciendo The Whalers, llamada Jennifer Miller, que ha hecho nuestras vidas miserable porque no tiene el derecho a la nombre, no sabe nada de la música, no sabe nada de la música, solo sabe que Bob Marley, los músicos son los que tiene mucho dinero, y si prostituen ellos, se va a estar en un buen momento para ganar todo el dinero que cada uno de nosotros nos pertenece. Así que lo que hacemos es ponerlo en cuenta, porque el nombre de The Original Whalers es realmente un tributo a los cantos y cantos de la música que nos pertenecemos. Rex, en el otro lado, es un buen drummer, hailing de England, de Bermanent. Él creó en el Steele Pulse y Oswald, y todos estos chicos. Él es un instrumento increíble, tiene su propio álbum también, y también trabaja con los Fugees, Wyclef John. Estos son mis hermanos, los conocí por casi 20 años, y cuando me presentaron la oportunidad de venir a trabajar con los grandes, yo los llamé a los grandes, Al Anderson y Tyrone Downey, fue un no-brainer realmente, fue algo que consideré parte de mi misión como músico, así que ha sido mucho divertido. Tenemos un poco más de semanas en este lado de la tour, ¿sabes? ¡Big up Madrid! Ahora volvamos a la fundación. Si te diré, Tyrone, si te diré, Rastaman Vibration. Cuando finalmente era un adulto, era un álbum de Vibration de Bob, era un álbum de Vibration de Rastaman. Y yo había ido con Peter Tosh, así que Bob empezó a escribir solo, su propia canción, su propia idea, su propia visión, su propia música. Así que yo estaba ayudando a encontrar su camino, su nuevo sonido, su nueva visión, ¿sabes? Yo estaba haciendo Jazz antes y la música de gospel, así que traje algo de eso en este nuevo sonido. Si te escuchas de Rastaman, al resto de los álbos, es un sonido diferente de Burning and Catch a Fire con Peter, ¿sabes? Entonces, el álbum de Vibration. El álbum de Vibration... Un montón de cambios se van a pasar socialmente en este momento en este momento, ¿sabes? Porque, ¿sabes? En los 60 años era una revolución contra la guerra de Vietnam, contra la brutalidad policial, contra el racismo. Había apartheid, ¿sabes? Bob quería cambiar también, no solo en Jamaica, sino en África y el mundo, ¿sabes? Así que el álbum de Vibration estaba diciendo que el mundo necesita un álbum de Vibration. Hasta ahora estamos viendo un álbum de Vibration. Ok, el último. La vida. La vida en Londres fue mi primera tour con Bob. Yo era un adolescente. Y no me acuerdo cómo Bob... En Jamaica sabemos que Bob es grande, ¿sabes? Pero luego verlo en la escena y la gente reaccionando a él así, me hizo entender cómo importante la música era, cómo importante el tipo de misión yo estaba en. No es solo una banda que juega pop, haciendo shows y espectáculos, ¿sabes? Es realmente una misión. Una cosa muy espiritual, ¿sabes? No es solo un negocio, ¿sabes? Solo quiero decir, que nos amamos a todas las personas de España, que vienen a ver la música original de Vibration y la cultura de Jamaica, que estamos proyectando para ellos. Dios bendiga a todos y espero ver a todos aquí esta noche. Tengan un buen tiempo. Gracias. Por real. Gracias. Burning TV, Original Whalers. Este es mi saludo especial para Burning TV de parte de Aidy Queen desde las clases de Madrid. Y aquí a junio estamos con el horario normal, entre semana, y todos los días de semana voy a estar fuera con el Spanish Tour, pasando por diferentes ciudades como Salamanca, Sevilla, Granada, Valencia, Canarias, Tenerife, más ciudades. Podéis ver toda la información en el Facebook de Aidy Queen, o en el correo liria.astasia.com. Nada, espero veros a todos, que sigáis bailando dancehall, y muchas gracias a Burning TV por el apoyo. 3 la monthly. Chaman, esto es Burning TV, ya tú sabes, un capítulo más. Estamos aquí en la sección canábica con Nico The Ground Is Connie. Estamos en Barcelona, Vamos a preguntarte por qué estamos aquí en Barcelona Sí, la Feria de Barcelona, la Spanabis Es el evento de referencia a canábico en Europa Tanto por los expositores que vienen a visitarlo y a exhibir Tanto por las personalidades que lo visitan También ahora con la fiebre de club canábicos que ha habido Se han inaugurado una serie de clubes, ha habido un montón de eventos Mucha fiesta por ahí, ¿verdad? Ha estado guapo Mucha fiesta fumeta Y os vamos a mostrar todo lo que fue el Spanabis aquí en Barcelona Hay una, no te lo pierdas Muchas exposiciones, muchas charlas, conciertos Llama, no te separes Por la corilla, ¡ah make me eyes then bleed! Mi lip me child is still the smoke alarm Bo, so peep, beep Beep, beep Beep, beep ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a empezar con un chiste. ¿Qué dice un rasta cuando se acaba la canja? ¡Chisto, qué mierda música es! Y familia, ya lo veis, estamos aquí con Barba Sound, Joven Selecta, DJ Caderas. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. Nos vamos tirando como todo. ¿De cumpleaños? De cumpleaños, de cumpleaños estamos. ¿Qué nos contáis de estos 10 años? De todo, ¿no? Es que 10 años de mosqueo, de alegría, de erdisa, de curro, de... Todo, 10 años dan para mucho. ¿Cómo empezó la movida? La movida, pues, como hacíamos rap, y veníamos de 957, de a dos velas, pues, yo pinchaba en Afrodisia, junto a Fuman Selecta, en Granada, Reggae y tal, y Joven, en una de esas vino, y me lo traje a Madrid, a una ganja tan, y me lo invitó a Loki. Me molaba eso de Les Piques, me molaba. Sí. Y cogió, digo, tío, yo pongo temas, y tú dices cosas, y animamos a la peña. Y ese día, el 7 de febrero, se creó el Barba Sound del 2004, y 10 añitos... 10 años de Barba Sound, 10 años de Reggae Party, 10 años de cultura musical que han estado impartiendo en el sur y en toda la península. ¿Habéis recorrido en qué sitio no habéis estado, macho? Galicia. Galicia, tío. Yo le iba a decir, me he quedado con la cara de ir a Galicia. Amigos gallegos. A Galicia. Hemos guay. Hemos estado en un tri, así debe ser. Y cuidemos de bien, somos... Vamos, lo que nos deis, nos lo comemos, por favor. Galicia. 2013, el año pasado, os iniciasteis como productores, a nivel de rhythm, a nivel musical. Medianoche de rhythm con diferentes artistas nacionales e internacionales. La gente, la verdad, que las críticas que nos llegan son buenas. La gente le está gustando, yo creo que está funcionando. Además, he hecho como queríamos que fuera, ¿no? Más así, roots, que fuera un rhythm, no de pegarlo en una sala de baile, sino de escucharlo, de meterlo en mixtape. Y creemos que está funcionando bien, está guay. Y era ya como un poco el reto, un sound, no sé, pues ya haciendo ya un poco la época de asplay, parece que se te pasa, y quieres ya producciones propias. ¿Y qué tal la experiencia? Habéis estado en diferentes estudios, grabando las cosas. Ha sido un poco, hemos aprovechado las tecnologías, y cada uno ya tiene estudios en sitio, y a distancia, un poco contacto directo, porque ya incluso en el mundo virtual, tienes que tener ya preferencias, porque están abiertos. Estudios referencias, donde se han grabado varios, ¿no? Que ha sido con el Mario, con la Cobra. Exacto, que es muy importante. Y además que él supervisando y controlando, no hay mejor check, ¿no? Entonces, era como el estudio de referencia, y él estaba ahí, y vamos, fichando y controlando. Varios, que fue. Y varios, pues, mandámelo, mandámelo, tal. Vuestra metodología de trabajo. Yo produzco, a lo menos yo hago, le mando a este las instrumentales, tal, incluso me dice, oye, quita esto, pon esto, me gusta más sin esto, me gusta más con esto. No sé, trabajamos hasta que sacamos una instrumental que nos gusta, y después el que se dedica a dar la brasa, aquí el Caderas que, pero vamos, muy contento. Muy agradecido a todos, de verdad. No, no, y además que en cuanto le dice algo. Que no ha podido, porque también, eso otra, te graba gente y tal, te manda una cosa, aquí puede ser, luego se complica, y es que no ha salido, pero bueno, agradecido a todos. También nos ha servido para darnos cuenta del rollo, y del buen rollo que hay en España, ¿eh? y de cómo la peña ve, colaboran, oye, voy, necesitas, mira esto, tal, tal, y la peña se puede hacer. Creo que nadie no nos ha dicho, no. Ahí lo tenéis, Medianoche Reading, disponible en iTunes, Spotify, todas las plataformas. Todas las plataformas, que se puede, sí, ahora un poco está de pago. Que siempre ha sido todo gratis, de barba sound. Siempre todas las mixtas y todo lo que sacamos siempre ha sido descarga gratuita, porque bueno, hay que apoyar de vez en cuando. Apoyar un poquito, hombre, que la gente que hace reading, que trabaja. Hay que comprar un tema al día. Un tema al día. Un tema al día, un tema al día. Un tema al día, que te salga por algo menos de un euro, uno al día. Lo que es barba sound, los daft plates, las mixtapes, ¿qué tenemos? Cosas nuevas, que van a salir. Sí, está ya aprovechando el décimo aniversario, tenemos mucho material en el aire, tenemos una mixtape que hace un recorrido de los diez años. He grabado mi parte, yo voy también la suya, estamos ahí. Yo estoy... Doble CD con un recorrido de los diez años y cosas inéditas, daft plates inéditos que no los ponemos en sitio y van a echar ahí. Eso por un lado y Barba's Player 3. Barba's Player 3 y currando en más readings. Ella lo demanda en más readings. Pura música, puro barba sound, puro reggae. Una última preguntita, decíennos un poquito, ya que estamos hablando de diez años, de tal, cómo ha evolucionado la cosa. Pero yo me acuerdo al principio cuando era más... Cada zona tenía su rollo, Aquí en Madrid erais los danza, pero era... Bilbao... Bilbao eran los mega ruts. Sí, eran los super ruts. Barcelona era más... Tenía... Pero ahora eso, como que no... Sí, está más generalizado. En todos lados. Pero mola, porque en diez años la escena ha crecido un montón. Señores, un placer haber estado aquí. Caramba, sí. Bar in TV, Barba's Sound. Bar in TV, Barba's Sound. Some will share around the zoo as they like Some is just your place them up with you with all them fucking knives Some don't kill the ratters like a kiss Waiting to see you fall Yes, I'm holding you firm Everyone deserve to earn Celestine crown us all with some sense I'm holding you firm And them temple down from turn Shot about a mood with a latitude, yeah But a twos up in a ring so I go one day away Money is the other of your day Choosing your world, that won't stay Every table have a turn, but the bridges not for burn Righteousness we have learned Cause every man them have a year And this is my concern Now celibate of innocence Nothing funny for the money Solid as the rock, me not go lose my dignity Yes, I'm holding you firm Everyone deserve to earn Celestine crown us all with some sense I'm holding you firm And them temple bones for turn All right All right Whoa, 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 whoa That's my hand time Always sailing, yeah Oh, whoa, 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 whoa Yeah, time What? Yeah, yeah Well, I'm gonna live it up, live it up Because I'm never gonna give it up Standing firm, standing firm, oh Because I got to hold it up Some is set it in life Got to make it in a life Now I got to sell my soul for living in a paradise You're all days of my life First dude on the way, I'll be out with my sight Some be sure others do what they like Some is just a place to walk with you with all them fucking knives Some don't give the road to psychoists Waiting to see you fall, all things you found Everyone deserve to burn Slash and grown us all with some sense That's both I'm road with an altitude, yeah That's both I'm road with an altitude, yeah From the streets to the branches to the ghentas This is the message every youth stem for your car Dedicating to the trenches and the gutters From your nose, get a use for some stuff and let me hear Bossa Blanc, Bossa Blanc, Bossa Blanc Cause every man them a fear and every youths them a fear and Bossa Blanc, Bossa Blanc, Bossa Blanc For every, for every get a youth, for every get a youth People broke from the government party, things a joke Bossa Blanc, Bossa Blanc Bossa Blanc Cause every man them a fear and But every youths them a fear burn Bossa Blanc, Bossa Blanc For every, for every get a youth, for every get a youth Bossa Blanc 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 Escúchalo. Porque es el momento de quitarse los prejuicios, las tonterías, estar todos unidos para luchar por esta música. Porque es seguro que con todos nosotros juntos y con vosotros que estáis ahí, conseguiremos que el reggae llegue muy alto. Y aquí estamos nosotros poniendo nuestro pequeño granito de arena. Smoke Asao. Así es, así es un verdadero placer. Y hemos traído una selección muy especial. Gracias a todos los que estáis ahí atrás, los que nos apoyáis en las fiestas, viendo estos programas Cultivando Ganja. Ok. Porque somos un sound diferente. Los habrá mucho mejores, mucho peores. Pero nosotros tenemos nuestro toque de originalidad. Si grabamos cosas así, escucha. Y si es verdad, si es verdad que si estás en casa, te puedes levantar, ponerte un poquito de pie y menearte. Escucha. Y ahora es el momento de un temilla muy especial para nosotros. Que es un artista, no, dos. Dos en el estudio juntos. Dos en el estudio juntos. Es Critchy Dan. Y es el momento de escucharle al Torro Red Pops. Díselo. Así es, el jefe está en la casa. Ok, para toda esa gente que fuma ganja, que siga este programa para esa pequeña sección, es el momento de encenderlo. Escucha. Porque nosotros luchamos por la legalización, porque la queremos libre. Porque no es solo tener un montón de matojo, de perejil ahí, encendérselo. Porque si tú cultivas, tienes que saber hacerlo. Saber cuáles son los pasos para hacer un Professional Gun Jazz Mocha. Porque a todos nos ha llegado en algún momento alguien con un chibato lleno de mierda y nos ha dicho, hazte un porro, hazte un porro. Y tener que decirle, ¿qué coño me estás contando? ¿Sabes con quién estás hablando? Escucha. ¿Con quién? Ok, Reggie Fin de Gran. El gran Slaggy. Te has ido, pero no te olvidamos. Dile quién es el Whitman, díselo. Díselo. Porque no queremos ni drogas duras. Ni gente desencajada. Nosotros solo queremos la hierba libre. Nosotros tenemos hermanos de verdad, como toda esta peña que está aquí haciendo este programa. No necesitamos esa peña que te viene, hermano, porque está todo un poco. Tenemos familia de verdad. Déselo. Ok, porque nosotros estamos aquí realmente encantados. Es como estar en casa. Es por eso que vamos a dar nuestro máximo apoyo a esta movida que requiere, ya digo, de esfuerzo cada día aquí. No valen bromas, no valen de... No, hoy me apetece, hoy no. Es todos los días puto trabajo. Desde aquí nuestra puta bendición. Pínchalo. A toda esta gente que está aquí, que nos rodea, que no conseguís ver, pero que sin ellos nada sería posible. Rubén, Cristina, Cosme, Sato, toda esta peña que está aquí hace esto muy grande y lleva el reggae a todo. Tornados. Porque sabéis perfectamente que Smokasound hace esto de corazón y con verdadero sentimiento. Kronik, díselo. Y es que si le preguntas a la gente, todo el mundo conoce a Kronik. Pero pregúntale, ¿qué tema conoce? Te dirán, pues, el que suena en todos los lados. Pínchalo. Este ha sido el puto tema del 2013. Y sigue sonando. Ahora, en 2014. Escúchalo, Kronik. Ok, siete minutos. Te da la impresión de que no has empezado a pinchar. Te da la impresión de que estás empezando. Pasa muy deprisa. Son solo siete minutos y por eso vamos a ir terminando. Y esperamos que haya muchas oportunidades más de poner nuestro granito de arena. Este es el último tema. Como he dicho antes, muchas gracias a todos porque sin vosotros, los que estáis ahí detrás, esto no sería posible. Nosotros, todos, no seríamos nadie. Último tema. Un placer, band en TV. Porque todos juntos, todos unidos, conseguiremos llevar arriba y llevar esta música donde tiene que estar. Así que no lo olvidéis que quiero veros allí programa tras programa porque nosotros, el Mocha Sound, seguro que estaremos viéndolo. Un placer. Es Mocha Sound en la casa, Band en TV. Ya, man, esto fue Band en TV. Ya tú sabes, la segunda temporada en el siguiente programa, pues más fiestas, y uno, esta vez Cosme que se fue al Jungle, y uno, a cubrir las sesiones ahí, todos guapas que hay en Madrid, y uno, también tenemos la sección canábica con Grow Discón y también una entrevista con Crony Sound. No te lo puedes perder, primo. Y ese hermano, videoclip subtitulado, conexión con nuestros corresponsales a nivel internacional y, como no, Jam Session con la mejor música. Esto es Barney TV. Boop, boop, boop. Boop, boop. Boop, boop. You see, we are living in that environment now that you find a lot of wolves, a lot of infirmers, tailbearers, you know, murderers, sorcerers, tease, liars, you know, and believe me, I never believed that in this time you dream to find liars, but up to the other day, up to yesterday, up to the other day, I find a man and tell her a lie and sweep and Johnny you mean us, you know, sweep and Johnny man so well and almost your kingdom.